Vámonos con esto que se llama Macorina Macorina, vamos, dice Al estilo inconfundible de Gansiel y su novia en pasión tropical Vamos a ver compadre, a ver, que suena bonito, dice Vamos, tú, tú, tú A ver esa gente bonita Vamos a bailar esa noche, a divertirse, grande Macorina, vamos, dice Se acuerda de Macorina, una chica tan sexual Que todos los bailazos, a todos hizo gozar Ahora vuelve Macorina, pa' ponerlos a gozar Y a que ya no se te olvide, te lo voy a recordar Macorina, pum, pum, Macorina, pum, con la mano aquí Macorina, pum, pum, Macorina, pum, con la mano aquí Macorina, pum, pum, pag, pum, pón Macorina, pum, 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 pon, ponme la mano Macorina, pum, pum, me la mano aquí Macorina, pum, pum,ôn, Macorina, pum, me la mano Margarita Pon Pon Margarita Pon Pon Margarita 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 Pon